La nueva película de terror La Primera Profecía ha cautivado al público con su trama intrigante y un final sorpresivo que aquí te explicamos. La cinta está ambientada en un orfanato en Roma, donde Margaret, una joven estadounidense que trabaja para la iglesia, descubre una espeluznante conspiración. La iglesia alberga una secta que busca dar a luz al anticristo para controlarlo y revitalizar la fe católica. La protagonista queda embarazada de un chacal demoníaco y da a luz a dos bebés, un niño y una niña. Los seguidores del culto queman el edificio con Margaret y su hija dentro, pero salvan al niño para entregarlo a una familia de apellido Zohan, bajo la idea de que él sobrevivió a un trágico accidente. La película resulta ser la precuela de la profecía de 1976, ya que el hijo de Margaret es Damien, quien es el anticristo y está rodeado de misteriosas muertes. Desde el principio, se puede sentir la tensión y el terror en la película, ya que los espectadores ven como la joven cae en una trampa cada vez más compleja tendida por el culto de la iglesia. Gracias.